Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, ser lindo Katini, estamos aquí en la loca aventura de Grand Theft Auto 5. ¡No, no lo hagas, Tom, es por Ángela! ¡Se ha tirado por Ángela! ¡No hagas eso, Tom! ¡La vida es muy bonita! ¡No, no, Tom, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Ángela volverá por ti! ¡No te tires por ella! ¡No, Tom, se ha caído! ¡Se ha caído Tom! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Va a gastar una vida! ¡No! ¡Qué hostias se ha metido! Tom ha perdido una nueva vida y ya me queda una menos. Vamos a ver si Tom quiere ligar, chicos, como está soltero y la ha dejado a Ángela y quiere ligar con esta señorita. ¡No! ¡No escape! ¡No escape, señora! ¡Espere, que le dejo mi número de teléfono! ¡No se vaya! ¡Y esta tampoco quiere! ¡¿Y tú qué miras?! ¡Me está vaciando este tío! ¡Fuera! ¡Quítenlo ahí! ¡Es que me estaba vaciando el tío! ¡Levante, que no le he hecho nada! ¡Si se ha tirado un piscinazo! ¡No le he hecho nada a ese señor! ¡Vamos a ver si hago nuevos amigos, chicos! ¡Señor, no escape de mí! ¡No escape de mí, que no soy ningún posto! ¡No! ¡No quise tirarle! ¡No, no puede ser! ¡Madre mía! ¡Hacaba de atropellar a un señor en un camión! ¡Voy a ayudar a este señor, chicos! ¡Señor, está bien! ¡No! ¡No, no golpees a ese señor por detrás! ¡Chicos! ¡Hoy tengo un nuevo vehículo! ¡Es el batermoto! ¡¿Qué os parece?! ¡Está chulísimo! ¡Vamos a probarlo, chicos! ¡Vámonos! ¡Lo vamos a liar! ¡Oh, cuidado, Tom! ¡Cuidado con el bater! ¡Que te los llevas a todos por delante! Voy en un bater en Grandefauto 5 Todos los peligros vienen a mí Mientras hago caca Voy en un bater, sí, sí, sí Nadie me podrá parar ¡No! ¡Te has llevado una moza por delante, Tom! ¡¿Qué has hecho?! ¡Por el motorista! ¡Madre mía! ¡La que has tirado, Tom! ¡Has tirado al motorista! ¡No pasa nada, Tom! ¡Está bien! ¡Todo ha sido un accidente! ¡Vámonos! ¡Todo de ese vehículo está genial! ¡Ay, Dios! ¡Otra vez está chocado! ¡No lo maneja el viento! ¡Es bastante complicado, chicos! ¡Y es que no tengo para manejarle! ¡Lo manejo con la cisterna! ¡Madre mía! ¡La velocidad de esta venta! ¡Ah! ¡Me he llevado un palo por delante! ¡Me he llevado el palo a la farola! ¡Todo lo he llevado! ¡Oh, Dios santo! ¡Se ha quemado! ¡Se está quemando! ¡Me estoy quemando el culo! ¡No puede ser! ¡No puede ser, chicos! ¡Me estoy quemando el culo! ¡Ah! ¡Cómo quema! ¡Me he quemado el culo! ¡Me he quemado el culo! ¡Me he quemado el culo! ¡Sal de ahí, Tom! ¡Que te está quemando el culo! ¡Ese bater está en llamas! ¡No se puede utilizar ya! ¡Necesito un vehículo! ¡Chicos! ¡Me he quedado sin el bater! ¡Me han quitado el bater! ¡Señora! ¡Ayúdeme! ¡No! ¡Señora! ¡No escape! ¡Porque todo Dios escapa de mí! ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué miran? ¡Chicos! ¡Me he quedado sin vehículo! ¡Iron Man Queen pasa de mí! ¿Dónde están, Iron Man Queen? Bueno, este vehículo me puede servir. ¡No tengo nada mejor ahora mismo! ¡Vámonos! ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Tenía que configurar las manchas, chicos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué mío! ¡Es Rayo Man Queen! ¡Es mi amigo! ¡Rayo! ¡Aquí estoy! ¡No! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Ha explotado el coche! ¡Sale de ahí, Tom! ¡Sale de ahí! ¡Mamia! ¡Mamia! ¡Que se está aliando! ¡Está todo en llamas, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Está explotando todo! ¡Son bombas! ¡Están tirando bombas contra mí! ¡Hay que escapar, chicos! ¡Hay que escapar! ¡Ahí está Rayo Man Queen! ¡Ayúdame, amigo! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Qué ha hecho! ¡Me ha atropellado a mi amigo! ¡Qué ha pasado aquí, chicos! ¡Algo está pasando! ¡Alguien controla el cerebro de Rayo Man Queen! ¡Me ha atropellado a mi amigo! ¡No me ha visto! ¡Me ha atropellado a mi amigo, Rayo Man Queen! ¡Alguien está controla el cerebro de Rayo Man Queen! ¡Tenemos que escapar! ¡Este helabro de Rayo Man Queen! ¡Dónde está la helabro de Rayo Man Queen! ¡Dónde está la helabro de Rayo Man Queen! ¡Hay bombas en todos los vehículos! ¡Me voy a quemar, chicos! Ten mucho cuidado, Tom Ten mucho cuidado Cada vez que cojo un vehículo explota ¡No! ¡Cuidado! ¡Sal de ahí, Tom! ¡Sal de ahí! ¡Te estás quemando, Tom! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Hay que salir de ahí, chicos! ¡Hay que escapar! ¡Sino un motorista! ¡Déjame la moto! ¡O el coche! ¡Da igual! ¡Tengo que escapar de aquí! ¡Ah! ¡Señora, quite! ¡Quiere! ¡No! ¡No, señora! ¡Se ha puesto en medio! ¡Wow! ¡El camión de bomberos! ¡Los bomberos, chicos! ¡Han llegado los bomberos! ¡Voy a coger el camión! ¡Voy a coger el camión! ¡Esto es lo mío, chicos! ¡Siempre son que soy un bombero! ¡No! ¡No! ¡Ha explotado el camión de bomberos también! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡Sal de ahí, Tom! ¡Sal de ahí! ¡Te estás quemando el culo! ¡Sal de ahí, Tom! ¡Hala! ¡Me han atropellado de nuevo! ¡Yo no sé cómo sigues con piratón! ¡Te han quemado! ¡Tan atropellado! ¡Y ahí sigues! ¡Eres un valiente! ¡Necesito un vehículo, chicos! ¡Hay que salir de aquí como sea! ¡No! ¡No! ¡Tengo bomba explotado! ¡Utra bomba! ¡Utra bomba, chicos! ¡No puedo salir! ¡Estoy acogadado! ¡No puedo salir de aquí! ¡Sal de ahí, Tom! ¡Sal de ahí, Tom! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Estoy atrapado! ¡Tú tienes que salir de ahí! ¡Hay mucho peligro! ¡Madre mía! ¡No puedo escapar, chicos! ¡Estoy totalmente acogadado! ¡No me puedo mover! ¡Necesito un vehículo! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un lapoñini! ¡Sí! ¡Es mío! ¡Vámonos, Tom! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Vaya cabezón que tienes, Tom! ¡Sí, es que nos trae tanto el lapo! ¡Vámonos, Tom! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Tom! ¡Hay que escapar! ¡Madre mía! ¡Querían acabar todos contigo! ¡Te habían puesto un montón de bombas para poder acabar contigo! ¡No has podido! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Todo el mundo quiere acabar con todo en este mundo! ¡Y me han quemado el bate móvil, chicos! ¡Me han quemado el bate! ¡Cuidado, señora! ¡Apártate! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos! ¡Hay que escapar, chicos! ¡Hay que escapar! ¡Y no sé dónde está mi amigo Mario McQueen! ¡Me han topeñado! ¡Y eso no puede ser! ¡Vamos, chicos! ¡Vámonos! ¡Parece que empezamos a estar a salvo! ¡Ah! ¡Ahí está Mario McQueen! ¡Vamos tras él, chicos! ¡No! ¡Me he choqueado y he perdido McQueen! ¡Me he perdido McQueen, chicos! ¡No sé qué le pasa! ¡Pasa completamente de mí, chicos! ¡Algo le están haciendo a Mario McQueen! ¡Vamos a dejarlo hoy aquí, chicos! ¡Si os ha gustado, no olvidéis dejar un like! ¡Y nos vemos aquí, en nuevos capítulos del Gatotón en GrandeFoto 5! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete y déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!